Ya es hora de que me jubile. Deja la bolsa. No, 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 no. Necesito este dinero. No tienes ni idea de lo que he tenido que hacer para conseguir este dinero. Lo sé, chico, pero tú encontrarás la manera de conseguir en esta vida todo lo que quieras. Porque eres muy listo. Así. Que debes dejarme la bolsa. Ven, dale la bolsa. Dale la bolsa, no importa, dale la bolsa. Sabía que eras listo. Saqué un 10 en la prueba general de acceso y un 44 en la prueba específica. Y tengo una media de matrícula de honor en mí. Creía que tenía toda la vida bien planeada. Pero entonces recordé lo que mi profesor de ecuaciones no lineales me dijo una vez. Siempre hay que tener en cuenta el cambio de variable. Hola, Mickey. Oye, tengo pasta en Boston, 100.000 dólares. Te lo daré todo, pero deja que me vaya, me iré para siempre. Yo no quiero tu pasta, Mickey. No la necesito. Pero conozco a alguien interesado. Un tipo a quien también se le dan muy bien los números. Trabaja en Hacienda. Decepcioné a mis amigos. Pero resulta que a ellos tampoco se les daba mal la matemática básica. Me ligué a la chica más guapa de la facultad. Me dio una paliza un matón de vieja escuela de Las Vegas que buscaba tener una buena pensión de jubilación. Pero hice un trato con él que le aseguró una buena pensión. Y le mentí a mi madre. Pero luego confesé la mentira y, bueno, aún me quiere. Así que, durante mi último año de carrera, me uní a un equipo. Y desarrollé una nueva habilidad. Fui a Las Vegas en 17 ocasiones para ponerla en práctica. Gané cientos de miles de dólares contando cartas. Y me lo robaron todo. ¿Sabe usted cuántas veces? Dos. ¿Qué tal como experiencia vital, profesor? ¿Le he deslumbrado? ¿Le he llegado a asombrar? ¿Le he deslumbrado? Me ola. ¿Le he deslumbrado? ¿Le he deslumbrado? ¿Vale? ¿Sim? ¿La割la? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!